¿Recuerdas el trailer original de Sonic? Si ese donde salía Sonic feo. Bien pues resulta que este Sonic no fue el primer diseño que se iba a usar en la película. El Sonic que se usaría iba a ser este. ¿Ahora sigues pensando que el Sonic del primer trailer era tan feo?